Seguimos con más aquí en Sentirse Bien y estoy emocionadísima porque me encuentro con Ana y Olaf de Aventuras Congeladas, me están visitando hoy día, qué lindo. Gracias, estamos muy contentos de estar acá en la linda ciudad de Trujillo e invitarles a todos los niños que no se pueden perder este lindo show internacional el día domingo 17 de mayo. Solamente tenemos tres funciones, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 5 y 30 de la tarde en el San José Obrero. Claro que sí, para los que no lo conocen, me imagino que todos los niños que están en casa saben quiénes son, Ana la princesa y Olaf, que es un muñeco de nieve. Él es el muñeco de nieve que mi hermana Elsa lo creó, pero ahí está sentadito y ha comido bastante, porque ha comido bastante comida. Se ha ido, te contaré que ha sido el Mochica a comer ayer por el Día de la Madre y ha estado ahí comiendo todo, mira todo lo que se ha comido. Sí, no Olaf, no puedes comer, si no, no vas a llegar a la función, te vas a derretir, ya no vas a estar de nieve ya. Estamos alegres de verdad, la cantora de estar acá en Trujillo. Y tenemos el 16, tenemos en Chiclayo que vamos a estar, tenemos una gira internacional y el domingo 17 estamos acá, pues, ¿no? Primero van a estar el 16 en Chiclayo y el 17 en el auditorio de San José Obrero, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 5 y 30. Las entradas a la venta están en Janos. En Janos, pueden encontrar ahí ya, además que nosotros acá en el canal vamos a estar sorteando unas entradas, ¿no? Estas son, ¿no? Sí, estas son las sorteadas. Tenemos unas entradas para ustedes, entren a nuestro fanpage Upau TV Oficial y se pueden enterar cómo ganarse estas entradas para que lleven a los niños este domingo 17 de mayo, ¿no? Que tenemos tres funciones. Tres funciones. Para que vean aventuras congeladas, así como yo las tengo aquí en vivo, ustedes también las pueden ver. Cuéntame acerca de la productora, me decías que es de Lima. Sí, la productora. Ustedes traen artistas internacionales. Claro, hace poco, por ejemplo, el día antes de ayer, el Día de la Mare, ¿qué fue? La productora trajo a Palito Ortega. Ya. Estuvo Palito Ortega, también ha estado Camilo Sesto que trajimos, hemos traído a La Chilindrina, a María Conchita Alonso, al Circo de Estos Guerra, a varios shows han traído la productora. Claro, es una productora que ya es experta, ¿no? En estos temas de realizar shows. Eso quiere decir que el montaje que vamos a ver va a ser espectacular. Te voy a contar, es una pantalla gigante. Ya. Son 25 artistas en escena, son musicales, cantados en vivo, luces, humo, fuego, cosas así. Muy así, maravillosas. Los niños se van a quedar encantados. Y después de una gira internacional que hemos tenido por Bolivia, Ecuador, Chile, ahora pues lo estamos haciendo en todos los lugares, en provincia del lugar de Perú. Empiezan con Chiclayo el sábado, Trujillo, domingo y van a seguir con más funciones en demás ciudades. También tenemos Iquitos, tenemos Guaral, esperen a más linda gente de Guaral, también tenemos Pucalpa. Vamos a estar por todos los lugares de provincia. Y aparte pues el día, en julio, que tú sabes que son las fiestas patrias, vamos a hacer el Circo de Aventuras Congeladas en lo que es en esencia de La Molina. Ya saben, ya están todos informados desde ahorita para que puedan asistir al circo y también la función de este domingo 17 de mayo, ¿no? Y tenemos una oferta hasta el 15, que es el día viernes en Janos. Puedes pedir tu descuento al 20% de descuento en la localidad de que usted elija. Claro que sí, en el horario que elijamos también. Que elija, que son las 11. ¿Se eligen los asientos, no? Sí, los asientos son ahí numerados, pueden elegirlos y también decirles que pueden llamar para informe al teléfono 969-410-355, 969-410-355, es numeral, es RPM. RPM, ¿y dónde nos podemos enterar de todo? ¿Tienen un Facebook? Tenemos Facebook, Aventuras Congeladas, que es la página oficial del show y ahí pueden encontrar todos los shows que hemos tenido, hemos tenido también, pueden poner YouTube también, Aventuras Congeladas, nos presentamos en Lima también, hemos estado en Sábados con Andrés, estuvimos en América Espectáculo, hemos estado en diferentes canales en Lima y ahora lo estamos haciendo acá en el lindo Trujillo. Y acá cuando ustedes vean los afiches que hemos pegado, los afiches también. A ver, para que lo vean la gente, ya saben, el show en vivo, el domingo 17 de mayo, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 5 y media. Sí, y pueden ir disfrazadas de Ana, va a haber sorpresas, pueden ir disfrazadas de Elsa, es un show, ahí creo que lo están viendo, en pantalla, el show de 25 artistas en escena, van a ver las luces, todo el sonido, todas las cosas internacionales que estamos traiendo a este show. Perfecto, muchísimas gracias Ana y Olaf, yo me voy a una pausa comercial, pero regresamos con ellos para ver un pedacito de lo que va a ser este show el domingo 17 de mayo. Ya volvemos. ¡Gracias! Gracias.